Nuestro último punto es revisión de resultados de pedidos este es el archivo de las respuestas todo lo que hicimos haber creado el formulario haber creado el catálogo enviarlo, básicamente lo que queremos consolidar es toda esa información que los clientes entren, nos hagan los pedidos y que después los podamos revisar y monitorear para darnos cuenta cuál fue la cantidad de unidades que nos pidieron de cada una de las referencias para eso vamos a entrar a Gmail vamos a la parte superior donde están los nueve círculos nueve puntos y hacemos clic en Google Drive allí digamos que bueno ya depende de la organización que ustedes le hayan dado a su Drive pero básicamente aquí nosotros vamos a entrar a catálogo de distribuidores vamos a abrir el formulario que creamos para poder enviar a los clientes y ahora ustedes lo que se van a fijar es que en la parte superior hay un nuevo uno donde eso indica que hay una respuesta entonces básicamente ustedes hacen clic en esas respuestas aquí se van a dar cuenta que pues quién fue el correo que lo envió cuál fue la respuesta a cada una de estas pues preguntas pero una manera digamos ya digamos más manejable cuando ustedes tengan una cantidad digamos mayor de pedidos es que van a tener la opción de dar clic sobre crear hoja de cálculo para ver estas respuestas ¿sí? entonces aquí yo lo que va a crear es básicamente si se dan cuenta el formulario se llama catálogo de distribuidores 2 y aquí digamos que él lo nombra de la misma manera pero le coloca entre paréntesis la palabra respuestas yo puedo crear ese documento una vez lo creo él me lo va a abrir de manera automática y él me va a decir la fecha la hora el correo electrónico y aquí se dan cuenta que esto corresponde si me vuelvo a preguntas a la referencia a la referencia y a las unidades que he pedido de cada una de las referencias ¿sí? entonces está buenísimo esto de aquí aquí para abajo digamos que se va a empezar a llenar de acuerdo al número de respuestas que ustedes empiecen a recibir entonces con esto damos por terminado nuestro tutorial realmente pues esperamos que lo lo hayan disfrutado mucho y que realmente les sirva que ustedes lo lo utilicen lo apropien básicamente nosotros utilizamos una palabra y es cacharrear ¿sí? la idea es entrar revisar digamos qué tipo de preguntas puedo tener que le cambien los colores que lo personalicen que le coloquen los banners que ustedes pues tienen de su marca ¿sí? que se apropien mucho de estas herramientas que vuelvo y les digo son gratis o sea hay un montón de casos hoy día rodando por ahí en las noticias de cómo muchas empresas ya en Colombia están haciendo este tipo de cosas entonces la idea es que se lo apropien lo empiecen a utilizar y vendan por favor si tienen algún tipo de pregunta algún tipo de observación no duden en contactarnos en Dima estamos pues para ayudarlos y vamos a salir de esta muchísimas gracias no duden en contactarnos ¿sí?